Pues la marca ciudad, cómo construir una marca que identifique a toda la ciudadanía y que sirva para cumplir los objetivos estratégicos de la ciudad, de atracción de públicos, de interés, tanto turístico, inversiones, empresas, residentes, estudiantes. ¿Cómo aplica para un comercio como el de este regional aquí? La marca ciudad, de una forma relevante, porque la marca ciudad debe entenderse una marca de todos. Se hace para todos los ciudadanos, para todos los comerciantes, para todos los públicos internos de la ciudad. Y tiene que proyectarse hacia el exterior también, hacia todos los públicos de interés de cada una de las fuerzas vivas de la ciudad. Entonces, es un promotor de toda la actividad económica de la ciudad. Cuando hablamos de turismo, ¿cómo enmarca también todo este tema de marca? Por supuesto, el turismo es una de las dimensiones fundamentales de la marca ciudad, probablemente. Pero no nos podemos olvidar que hay otras muchas, que están ligadas con la marca ciudad, que son las empresas, la ciudadanía, la calidad de vida de los ciudadanos, el orgullo de pertenencia. En fin, hay mucha variable que hará comentar en la conferencia y espero ilustrarles sobre este asunto.